...pasará tiempo tras las rejas. Ellos, a la delincuencia, le dijeron, basta ya. Alarmas que no funcionan, ausencia de planes de emergencia y escasa preparación de los vecinos, si es que se presenta una emergencia como un incendio. Son problemas que afectan a los edificios de altura que ayer presentamos en reportajes y que hoy comprobamos en otras construcciones. Sale corriendo acá, abre la puerta, se ve que la empuja, y esta escalera estaba llena de humo. Lo denunciamos en nuestro reportaje del domingo, precariedad de los sistemas de emergencia para incendios en edificios de departamentos, y peor aún, nadie fiscaliza. Junto a bomberos revisamos hoy cuatro torres, construidas entre 1960 y 2013, pero la historia se repite en otras construcciones. Aquí en este condominio de Huichuraba, las luces de las escaleras de emergencia no funcionan, sus puertas también presentan fallas, los sensores de humo están desactivados, sencillamente la torre no cumple con las normas generales que exige la ley. Si se incendia, de noche nadie se entera, todos nos morimos porque en las escaleras tampoco hay ni luz, entonces, una inseguridad terrible. La administración asegura que hay pocos recursos por morosidad en los gastos comunes, pero el problema, dicen, va más allá. Muchas cosas aquí nos hicieron en su momento por malas administraciones, porque por ahorrarse dinero no hicieron las mantenciones. Entonces, ante eso, yo me encuentro con un barco hundido que tengo que reflotarlo con los pocos recursos que tengo. Son ellos quienes a diario se topan con estos problemas cuando acuden a combatir incendios. A eso se suman otras dificultades, especialmente en las construcciones nuevas. Antiguamente, ¿cierto?, estaban, están las casas de nosotros por muebles y seguramente materiales un poco más nobles. Hoy en día esa materialidad ha cambiado, ¿cierto?, la ropa de cama, los muebles, qué sé yo, ¿cierto? Hoy en día son de nylon, ¿cierto?, poliéster, son de heriados del plástico, en el caso también de los muebles, donde hace finalmente que tengamos una carga de combustible mucho más alta con la que se enfrentaban los bomberos antiguamente. La dirección de obras municipal solo se encarga de revisar el exterior de una construcción. Lo que pasa adentro es chequeado por empresas certificadas independientes. Desde 2009, bomberos pueden inspeccionar los sistemas de seguridad contra incendio, pero no es una obligación, peligro en altura, que requiere una solución urgente. Esta es una pésima noticia para el bolsillo de todos nosotros, la disparada del 2.